A Lorena Amodeo, muy buenas noches Lorena Buenas noches a todos, buenas noches Luciño, buenas noches Daniel Hola, ¿cómo estás? ¿dónde estás? Un gusto conocerte, aunque sea radiofónicamente No, el gusto es todo mío, buenas noches a todos ¿Dónde estás Lorena? Me encuentro en Francia, en la costa azul, en Niza precisamente Ah, preciosa, pues mira, esta noche justo tenemos a Lorena porque Lorena es uno de los máximos expertos en el mundo del tema de Nikolás Tesla aparte es una inventora con mayúscula y vamos a hablar esta noche precisamente de este señor magnífico muy poco conocido, Nikolás Tesla así que vamos a empezar, ¿quién es Nikolás Tesla? Antes de que nos lo cuentes, se le pone una voz muy especial a Daniel cuando habla contigo ¡Ay! ¡Qué malo! Me ha dejado que parece otro y a Daniel Bellido, que le tengo al otro lado del cristal en los controles, pues se le ha puesto la misma cara Ha mirado a ver si era otro, no Daniel Stulli A ver si me deja hablar, queridísimo coronel El tema de Tesla es un tema muy poco conocido en España hay muchísima gente perdón, ahí está el primer tos a las 14 minutos de la noche Veo que está contigo, Tosé Efectivamente Entonces, el tema de Tesla está muy mal entendido y conocido hay muchísimas aplicadas, sobre todo el tema de energía libre que vamos a desmontar esta noche también y otras cosas que Lorena nos va a contar es relación de Tesla con la mujer no a nivel físico, romántico, sino relación de la mujer de Einstein con Nikolás Tesla y muchísimas cosas más Así que bueno, Lorena, ¿quién es Tesla? Tesla es una persona, un genio, realmente un genio una persona que la podríamos paragonar a, no sé, a un Leonardo da Vinci de la tecnología Habla en qué época nace y vive y muere Este hombre nace en lo que es el viejo imperio austro-hungárico lo que sería hoy la Croacia, ¿no? Este hombre nace en el 1856 en un pueblito que se llama Similian y tiene una madre fantástica que lo adora, que lo quiere y lo trata y le enseña a ver la vida con un ojo más vale filosófico, greco-romano con el descubrimiento de la naturaleza Este chico se enamora, se enamora del entorno que encuentra a su alrededor y adora las tormentas tiene una fascinación por las tormentas Las tormentas eléctricas ¿Y eso por qué? No se sabe, él siempre le gustó mirar la naturaleza transmitido por su madre, que era una persona encantadora amaba todo lo que la naturaleza le ofrecía Este hombre, creciendo, empezó a interesarse por todo lo que era la electrónica le gustaba, amaba la electrónica de una manera increíble todo lo desmontaba y lo volvía a montar hasta que se fue a Graz a estudiar porque él hacía parte del Imperio Augusto Ungarico y se fue a Graz En Graz estudió ingeniería electrónica logró tener el diploma en tres años cosa que nadie en esa época lo lograba hablaba nueve idiomas sabía muchísimo de filosofía amaba la poesía conocía todos los clásicos de la literatura desde Goethe a Shakespeare tenía una personalidad muy particular era un hombre que le gustaba estar solo compartía solamente a nivel intelectual todo lo que él podía daba a nivel intelectual era muy reacio a lo que era la relación humana solo por relación humana este hombre, a los 28 años ve que la Europa le queda chica y decide irse, irse a América que estaba abriéndose al nuevo mundo al nuevo mundo industrial, económico cosa que en Europa todavía no pasaba no había esa manera de ver el mundo decide irse con un buenísimo diploma con una carta de presentación que se la da Bachelord y para que vaya a visitar a Edison para proponerle todas sus ideas y todas sus maravillas mentales que tenían en ese momento ¿qué pasa? llega a Estados Unidos se baja con su lindísimo libro de poesías que adoraba y con cinco centavos llega hasta lo de Edison y le dice esta es mi carta que voy a trabajar con usted Edison en el momento abre la carta, la lee y dice bueno, ok, empecemos tienen un feeling enorme y llega un momento en el cual Edison empieza a ver que Tesla realmente es un gran inventor una persona que tiene muchísimo para dar Edison empieza a tenerle un poquito de envidia hasta que en un cierto momento Tesla le dice por favor ¿por qué no hacemos una prueba con la energía alternada? ya que usted trata de hacer con energía continua pero podríamos transmitir mucho más velozmente la electricidad y mucho más lejanamente a través de los impulsos eléctricos alternados Edison empieza a tenerle miedo porque se da cuenta que podría ser mucho más eficaz él se separa trata de hacerle una campaña de migratoria difamatoria empieza a hacer repartir panfletos por toda la ciudad a querer cambiar las leyes para que nunca jamás llegue a las cartas terminaron siendo enemigos irreconciliables ¿conmigo? no entre Edison con Edison con Edison ok contigo ¿por qué? no me atrevería a ir teniendo además a Daniel Sturin aquí con el pedazo de brazo que se le está poniendo oye Lorena cuéntanos cuál fue su invento más importante y el que más hay atrás el que nos dejó fue la energía alternada la energía eléctrica alternada la que usamos hoy él llegó a imponer sin querer imponer nada porque se dieron cuenta los empresarios que su manera de transmitir la energía eléctrica era mucho más eficaz y mucho más veloz y podía resultar que se transmitiera mucha más velocidad y mucho más distancia con mucha más facilidad él lo que pasa es que tuvo la grandísima discapacidad de no saber ser un empresario cosa que Edison sí fue el único hombre que lo apoyó que lo ayudó fue un señor Winshausen que le dio muchísimo dinero y construyó la primera represa hidroeléctrica de los Estados Unidos en las cataratas de Niagara donde fue realmente donde se lanzó la energía que conocemos hoy la energía alternada y bueno otra cosa que es una cosa que a mí me preocupa mucho que la gente no se da muy bien cuenta de esto de la energía libre es imposible es una cosa que la gente no puede entender nosotros tenemos una vibración corporal que corresponde a la misma vibración corporal de lo que es las ondas magnéticas que se podrían transmitir para poder pasar la energía libre que tantos propinan ¿Qué es energía libre? Lorena empezamos para ahí ¿Qué es? porque obviamente energía libre sería transmitir electricidad los poderes prácticos financieros nos están escondiendo de la energía libre porque nos quieren controlar no, no, no la energía libre sería hipotéticamente sí se podría hacer pero a nivel práctico es imposible porque es una cuestión de lógica si todo lo que está en el universo vibra entre los cuales nuestro cuerpo vibra porque nosotros estamos hechos de energía si nosotros vibramos a 6 de 6 a 10 hertz como onda de frecuencia no es posible jamás transmitir una frecuencia de energía eléctrica a esa misma frecuencia porque nosotros mismos nos afectaría corporalmente no se podría hipotéticamente sería fantástico y se podría hacer pero a nivel práctico jamás eso se logra haciendo antenas tipo como las que existen hoy y famosas antenas HAARP donde se mandan impulsos de energía electromagnética sobre la ionosfera la ionosfera es la parte más externa de la de la atmósfera donde reembalzan las ondas radios ¿qué opinas tú Lorena de los HAARP de las antenas HAARP? yo opino que están muy muy utilizadas de otra manera no es para mandar energía están utilizadas para otro tipo de cosas es más yo lo veo que es como si fuese sí hipotéticamente un arma efectivamente sí si uno lo utiliza dándole un orientamiento preciso es un arma porque toda frecuencia de banda de frecuencia electromagnética puede hacer daño efectivamente es así o sea que tú crees que lo pueden utilizar para alterar físicamente la piedra yo no sé para que la utilicen sinceramente no sé para que la utilizan pero que se puede orientando las frecuencias radio haciéndolas pasar como si fuesen un espejo en la ionosfera estoy segura que orientándola se puede utilizar como arma yo estoy totalmente segura lo que no puedo decir efectivamente es que la usen de esa manera no tengo pruebas para eso yo creo que nadie tiene pruebas lo que pasa la gente habla tú no pero a muchos sí te quería preguntar por la relación entre Tesla la mujer de Einstein y Einstein porque obviamente es una historia absolutamente desconocida yo tampoco lo conocía hasta que tú me lo contaste ¿nos puedes contar exactamente cuál ha sido esta relación y qué pasó? no, la relación es esto sea Tesla sea la mujer de Einstein Mileva Marich que se casaron en Suiza donde vivían ellos estudiaron sea Tesla sea Mileva habían estudiado física y matemática los dos provenían del mismo ambiente hablaban la misma lengua y tenían una relación un intercambio de información científica académica de muy alto nivel se entendían perfectamente en el lenguaje académico ellos han compartido informaciones que antes de que Einstein se casara con Mileva Einstein no tenía ni la mínima idea que existieran entre las cuales informaciones Mileva le pasó después a Einstein la idea la idea de lo que fue después y ellos pusieron en práctica realmente ella puso en práctica y él salió a la fama con la famosa teoría de la relatividad esa idea primordial no fue de él fue de una conversación que tuvo Mileva con Tesla antes de que se casaran ellos dos que le plagiaron la historia entonces totalmente porque sucedía que Tesla era una persona que no tenía ningún interés ningún interés ni capacidad de enriquecerse todo lo que hacía lo hacía porque le gustaba porque amaba lo que hacía entonces no le daba el valor real de lo que estaba haciendo y se dejaba se dejaba en un cierto cual modo robar sus inventos pero obviamente en el caso de Einstein alguien tiene que apoyarle y obviamente le apoyaron obviamente imaginémonos una persona que totalmente dejada de lado por sus compañeros de trayecto histórico en un país que extranjero como Suiza decidir de irse a Estados Unidos apoyado por la comunidad hebrea judía a poder desarrollar todo lo que él quiere desarrollar y salir afuera de todo ese resentimiento que él llevaba adentro era la ilusión de su vida y él no hizo más nada que abandonar su mujer la ideadora de todo y es Estados Unidos apoyados por el sistema económico y financiario para poder poner en práctica lo que él había puesto junto con su mujer el pinúcio pregunta coronel de la última última oye una pregunta más Tesla también por lo que yo entiendo es de los inventores o padres intelectuales del wifi ¿no? sí totalmente ¿y cómo hizo eso? él fue una persona que tenía una cosa que hoy en el sistema digamos médico sería llamado una especie de autismo esta persona tenía un síntoma que se llamaba sinestesia este hombre llegaba a visualizar todo lo que inventaba mentalmente pero en función perfecta en imagen funcionante y después lo ponía en práctica este hombre llegó a inventar todo lo que hoy conocemos desde el radar hasta la radio que después se la robó Marconi realmente tuvieron una causa muy grande y como él vivía en otro planeta Tesla no tuvo la capacidad de luchar y de ganar esta causa fue muy lamentable y él inventó también la transmisión vía radio justamente por eso también inventó el wifi lo que hoy llamamos wifi que en realidad sería un control remoto lo que era el antiguo control remoto pudo poner en práctica no sé mover un barco en un pequeño en un lago a distancia y manejarlo a su placer vamos a aclarar una cosa que te acabas de decir cuando dices que venía de otro planeta para algunos que nos están escuchando tú no estás diciendo que venía de la luna que no es un extraterrestre es una persona que simplemente soñaba con cosas y veía el mundo de forma distinta ¿correcto? no él era un arquetipo digamos cristiano él veía el mundo desde otro o desde otro objetivo no lo veía lo veía más vale como si fuese filosofía al mundo y él se introdució justamente en un mundo completamente distinto post desarrollo industrial completamente en un mundo financiario en desarrollo completo cosa que para él era totalmente lo contrario de su manera de pensar por eso él no tuvo la capacidad ni la manera de poder luchar por lo que él realmente quiso demostrar y es lo que lo más triste de todo es que este hombre con tanta capacidad lo desapareció murió y lo resucitaron en este momento los poderes y las empresas porque no tienen más a dónde caerse muertos esa es la verdad Lorena ¿fue feliz por lo menos? no fue feliz en su mundo eso sí en su mundo sí él no necesitaba más que su mundo murió en Nueva York eso es lo importante ser feliz en tu mundo sí totalmente pero quiero decir para lo que nosotros llamamos la felicidad convencional él no fue feliz aunque si lo fui realmente tampoco era convencional con lo cual seguro que con todos estos inventos aunque luego se los pisas y hubiera otros que se hicieran ricos con ellos seguro que el saber que han sido suyos aunque te los hayan robado pues tiene que haberle hecho muy feliz muy mal muy mal muy muy mal él ha sufrido mucho en los últimos periodos porque él no tenía contacto con nadie vivía en una habitación de un hotel en Nueva York donde murió casi en un estado de locura hablando con las palomas en su balcón y cuando se murió se enteraron poquísimos y enseguida apareció el gobierno americano y se llevó todo lo que había dentro de su habitación todos sus escritos desaparecieron todavía hoy no se sabe cuántos escritos más tengan oye yo también he hablado con las palomas no sos el único yo también pero bueno no sos el único